Hola, bienvenidas nuevamente a Cotillones y Manualidades. Hoy con un hermoso proyecto del personaje de Alegría de la película infantil, Intensamente. Utilizaré un dibujo o patrón para realizar mi figura. Fumami escarchado diamantado, fumami de colores, cartón corrugado, tijera, lápiz, pincel, palito de altura, pintura al frío y pistola de silicón. Comencemos. Recuerda que tenemos que tener nuestro dibujo para poder elaborar nuestra figura en foami. Y desglosamos pieza por pieza para poderla transferir al foami. Yo previamente ya transferí algunas piezas, como fueron los piececitos y las manos. Vamos a transferir el rostro, el cabello y el vestido. Este lo hacemos con foami color piel. Foami, foami, como es conocido en otros países, o goma eva. Transferimos el rostro y recortamos. Este personaje es de la nueva película infantil, Intensamente. Este es el personaje de Alegría. Ellos son varios personajes. Hoy estamos elaborando el de Alegría. Vamos a transferir el cabello. El cabello se lo voy a hacer en foami escarchado diamantado. Para que le dé brillo a nuestra muñequita. Esta es una muñequita muy linda. Y sé que a las niñas les van a encantar. Transferimos todo. Transferiendo el cabello. Si no tienen foami escarchado, lo pueden hacer con el foami color mate. No se preocupen. Lo importante es que sean los colores que lleva la muñequita. Recortamos. En nuestros videos anteriores también les hemos explicado cómo elaborar una figura en foami. Ahorita les explico nuevamente el paso a paso. Para esas personas que se van incorporando a nuestro canal. Pero recuerden siempre visitar todos nuestros videos. Que allí tenemos muchísimas ideas que ustedes puedan realizar. Ya recorté el cabello. La carita. Ahora vamos a recortar el vestidito. El vestidito en color verde. Este se lo estoy haciendo en mate porque ya tiene su cabello con brillo. También pueden hacer cabello mate y el vestido escarchado. Como ustedes prefieran elaborarlo. O como consigan el foami en ese momento. O el goma eva. Recortamos el vestidito. Fíjense que rápido es de elaborar. Lleva pocas piezas, poco material. Y sé que les va a gustar muchísimo esta figura. Y la podemos utilizar para muchísimas cosas. Ya recorté todo. Ahora vamos a comenzar a armar nuestra figura en foami. Tenemos nuestro dibujo. Colocamos el vestidito. Fíjense la parte del cuerpo. Yo la recorté completa. Pero si quieren la pueden recortar separada. Pero completa es muchísimo más rápido. Vamos a comenzar a pegar. Podemos usar silicón frío o silicón caliente. Que ustedes tengan en ese momento. Cualquiera de los dos. Una de las manitos va por la parte de arriba. Le colocamos silicón así. Y la otra queda por la parte de abajo. Son los puntitos de silicón. Recuerden que el silicón caliente pega bastante rápido. Fíjense. Ya estamos armando. Vamos a colocarle su carita. Le colocamos otro puntito de silicón aquí. Le pegamos su cara. Silicón para pegarle el cabello. Recuerden que el silicón en este caso se le pega por el lado mate. Se le coloca por el lado mate. Y el escarchado o el diamantado me queda en la parte de arriba. Miren. Qué rápido de verdad para elaborar estas muñequitas. Con pocos materiales. Y es una muñeca muy hermosa y llamativa. Le pegamos la otra piernita. Y tenemos lista nuestra figura en Foami. Fíjense. Nos quedó igualita. Ahora vamos a pintarle los ojitos. A dibujárselos. Las personas que no saben dibujar ojitos también pueden mandar imprimir los ojos y se los pegan. Pero es muy sencillo. Recuerden que tenemos que tener nuestro dibujo, nuestro patrón. Y tal cual, como lo tenemos en nuestro patrón, lo vamos a hacer en nuestro Foami. Fíjense que el ojo este está aquí de abajo en este cabello. Lo colocamos aquí. Y ya tiene los ojos bastante grandes. Por eso que le digo que es sencilla. Porque las figuras de ojos grandes son más fáciles de elaborar. Y vamos a colocar el del lado. Que fíjense que está pegado a la otra parte del cabello. Son bastante fáciles los ojitos de ella. Porque son grandes. Aquí están. Vamos a dibujarle la nariz. Y la boquita. Mira. Fíjense como nos quedó. Tal cual como está en el dibujo. Por eso es importante tener el patrón a la medida. Esta figura mide 30 centímetros. Por ustedes la pueden elaborar del tamaño que deseen. Para las personas que no saben dibujar o se les dificulta, pueden también mandar imprimir el dibujo al tamaño de su preferencia. Comenzamos a pintar. Para pintarles los ojitos usamos pintura al frío. Usamos pintura al frío y comenzamos a pintar. Fíjense que pocos materiales estamos utilizando. Con un pincel pequeño comenzamos a pintarles los ojitos. Pintando el blanco. Pintamos todo. Ella no lleva muchos detalles. Es una muñequita bastante sencilla pero muy bonita. Me llama a Tibi. Sé que le va a gustar muchísimo a las pequeñas de la casa. De esa nueva película infantil. Llamada Intensamente. Fíjense. Pintamos los blancos. Siempre entre capa y capa. Tenemos que dejar un tiempo para que seque. Para volver a colocar otra mano el blanco tenemos que dejar un tiempo. Después de colocar el blanco le colocamos el color azul. Colocamos un poquito de azul también. No empapamos mucho el pincel para que no se nos dañe nuestra figura. Colocamos el azul. Así tal cual. Pintamos cualquier figura o cualquier personaje que ustedes quieran en foame. Así se elaboran. Ese paso a paso. Pieza por pieza vamos pegando y luego vamos pintando. Aquí ya colocamos el azul. También una mano. Son dos manos pero vamos. Vamos a colocarle una. Para que ustedes sepan cómo deben hacerlo. Y siempre esperamos entre capa y capa para dejar secar. Ahora vamos a colocarle el color negro. Yo uso mucho palito de altura porque ellos no se mueven. Y son más firmes para esas piezas más pequeñas. Como son la parte negra. Le colocamos con el palito de altura. Porque así sabemos que no se va a abrir la cerda del pincel ni nada. Para pintar nuestro lado que es más pequeño. Que es el lado negro. Fíjense que fácil de verdad. Con el poco tiempo que la elaboramos. Y muy bonita la muñequita. Alegría. Mira que bella van quedando los ojitos. Vamos a pintarle también la boca. En color fuccia. O rosado. También con palito de altura. Porque si usamos pincel. Como es tan delgadita la boca se nos puede mover. Listo. Mira que hermosa. Le pintamos nuestra muñequita. Yo ya la adelanté un poco también. Porque no se me van a secar los ojos en este momento. Y la tengo ya aquí elaborada. Así nos quedaría. La figura. Nos quedaría así. Mira que hay yo adamantado. Esto también al secar. Le colocan a otra mano y nos queda así en el color fuerte. Y esto se lo hacemos con los palitos de altura también. Le voy a explicar como se lo hice. Para que sepan. Con el palito de altura. Con el lado delgado. Le coloque como unas estrellitas. Ustedes le colocan lo que desean. Los detalles que deseen. En blanco es para darle la luz a la muñeca. Colocamos así varios detallitos. O con un pincel liner. Que también tiene la punta bastante delgada. Pero para las que no tienen pinceles. Pueden usar palito de altura. Fíjense. Aquí ya está elaborada la muñequita. Mira que hermosa queda. Cuando ya está seco. Le colocamos los puntos blancos para darle luz. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a pegarla. Al cartón corrugado. Que les dije en los materiales que estamos utilizando. Para darle firmeza a nuestra muñeca. Para usarla en lo que deseamos. Tenemos nuestro cartón corrugado. Las personas que no tengan cartón corrugado. La pueden pegar sobre foame. Sobre cartulina. Sobre lo que tengan. Eso le da firmeza a la muñeca. Y también evita que no se le vean estos empates. Que no se le vean los empates cuando estamos pegando. Para mejor acabado. Vamos transfiriendo con nuestro lápiz. Siempre dejándole un sobrante. Que no quede el ras de la muñeca. Transferimos. Recuerden que no nos queda el ras. Siempre le dejamos un sobrante. Y lo podemos hacer en cualquier material. En el mismo foame. En cartulina. En cartón corrugado. En lo que tengamos en ese momento. Siempre trabajemos con el material que tenemos a mano. Lo importante es tener. Los colores precisos de cada figura. Recortamos por toda la orilla. Recuerden que es para taparle los detalles. O para darle firmeza a nuestra figurita. Quiero darles las gracias a todas esas personas que visitan nuestro canal. Que se suscriben. Visiten nuestros videos. Que en cada uno de nuestros videos les vamos dando paso a paso. Hay videos que no tienen molde. Solo tienen medidas. Por eso es que tienen que visitarlos. Para poder tener las medidas de los dulceros. De algunos centros de mesa. Que no tienen molde. Gracias por todo eso nos gusta que nos dan. Por visitar siempre nuestro canal. Por todas sus bendiciones. Poco a poco se irán complaciendo todas las personas que nos piden. Que le hagamos algún detalle a cualquier personaje. Se lo vamos a ir complaciendo. Siempre tratamos de traer detalles que sean económicos y fáciles de elaborar. Lo más sencillo que se pueda para que ustedes lo puedan realizar. Para que esas personas que están comenzando el mundo de las manualidades puedan trabajarlo. Por eso hacemos cosas sencillas y rápidas para elaborar. Por eso les digo que les sobren. Para que no quede así. Le colocamos silicón. En algunas partes del cuerpo. También lo pueden hacer con silicón frío. O con silicón caliente. Yo uso mucho el caliente porque como siempre les digo pega más rápido. Pero si tienen el frío. Háganlo con el frío también. Con lo que tengan a mano. Siempre traten de trabajar con el material que tengan a mano. Si les falta alguna pieza. Algún color. Traten de hacer combinaciones. Como les dije aquí. Puede ser el cabello diamantado. Y el vestido mate. O el vestido diamantado y el cabello mate. Lo que ustedes tengan en ese momento. El color que tengan diamantado en ese momento. Ya terminamos nuestra hermosa figura. Espero que les haya gustado. Que les sirva de mucha ayuda. Que la puedan elaborar. Y poco a poco le iremos traiendo nuevas ideas. Que hermosa. Vamos a verla por la parte de atrás. Para que vean que no se les ve ningún detalle. Que queda muy bien terminada. Y la podemos trabajar. En cualquier otra pieza que queramos hacer. Gracias a cada una de ustedes por visitar nuestro canal. Y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!